Pues si le parece ahora vamos con los protagonistas del partido En un principio vamos a escuchar al segundo entrenador del Coria, Agustín Romero El primero está sancionado y por tanto hizo declaraciones Agustín Romero Y esto era su valoración del partido Bueno, la valoración es rápida y corta Como hemos podido ver, el equipo ha afrontado el partido como veníamos trabajando Pero una expulsión ha determinado el encuentro En una categoría tan igualada un jugador menos se nota mucho Bueno, se ha visto intentando llegar, sobre todo por bandas Jugando en línea de fondo, intentando proponer Pero ante un equipo que ha jugado mucho más el lanzamiento de balones largos Buscando espacio Sí, la idea de partido y la propuesta era esa Nosotros sabíamos que ellos iban a salir a la contra Y nosotros lo teníamos que atacar por sus bandas Le hemos generado 3-4 ocasiones claras antes de todo lo que vino luego Del gol y de la expulsión y demás Y el partido, la tónica iba a ser esa En el descanso quitaste a Tore, quitaste a gente de arriba Has cambiado prácticamente toda la línea Sí, en el descanso había que cambiar Había que remover un poco el banquillo Y entrar a gente con más verticalidad para las contras nuestras O sea que ya íbamos a jugar con inferioridad y eso es lo que hemos buscado Estáis muy decepcionados ¿Os esperabais algo más de esta visita? Sí, claro, nosotros Nosotros Porque está claro que sois dos equipos que vais a estar en la pelea Nosotros queremos estar arriba y todos los partidos salimos a ganar Y todo lo que no sea ganar es una excepción para nosotros ¿Y qué ha fallado entonces? Ha fallado todo ¿Es todo? Y tenemos la semana para corregirlo y afrontar el próximo partido No hay otra Segunda derrota, ¿no? Sí, segunda derrota Que en el fútbol no hay nada escrito Se puede ganar, perder, empatar Y hoy hemos perdido Y hay que analizar por qué Y corregirlo y mejorar No hay otra ¿Al Arcos cómo lo has visto tú desde el banquillo? Al Arcos ya un equipo que conocíamos Y lo he visto bien Un equipo joven Con gente con muchas ganas Ganas de mostrar Ganas de jugar más arriba Y un equipo muy dinámico Y seguramente va a dar muchas alegrías Este año aquí a la afición ¿No ha faltado un poquito de intensidad En determinado momento? Bueno, si nos liamos ahora Habla de todo lo que ha faltado No, no, no Para justificar un poco el marcador No, no se trata de justificar Hemos perdido Y nosotros sabemos los errores Y lo vamos a corregir Y poco más De entrenador a entrenador Ahora toca por turno Al entrenador del Arcos A Fran Garrido Muy contento con el equipo Muy feliz Muy contento Hemos estado trabajando durante toda la semana Para conseguir Hoy el resultado Que hemos conseguido Tres puntos muy importantes Porque ellos No se alejan tanto De seis puntos Que no se acaban Se podrían haber ido a nueve Y ahora están a tres Así que muy contento Y muy satisfecho Del resultado En cuanto a juego Creo que hemos estado Los primeros veinte minutos Muy bien Después ha habido tramos Que se ha enfriado un poco El partido Y nos ha costado un poco Con llegadas peligrosas de ellos Hemos suplido bien Con la parada de Casqui Tiene una de ellas Y bueno Al final Trabajamos también defensivamente Que el equipo Creo que son ya cuatro partidos Sin encajar Y bueno Eso es para estar también Muy contento ¿Cuáles son las claves del partido? Bueno Hemos puesto un equipo Bastante Bastante ofensivo Como ya habéis visto Con Paco de Carrileros Y yo San Antonio Que no estaban viniendo Porque había un momento Que bueno Nos costaba defensivamente Tener la portería cero Pero habíamos decidido Que íbamos a salir con todo Con Javier Riva Con Carreteros Y bueno Y ya los carrileros Pues ya lo habéis visto Al final Fue un partido por banda Donde hemos llegado por banda Y hemos hecho los goles también Por banda ¿Los cambios? Los cambios Bueno Pues Albino entra bien Yo contento con los cambios Rosales entra bien Y mantiene el centro del campo Un poco ¿Lateral por lateral? O sea, vueltas por paco Sí, vueltas por carrileros Para dar también Esa mantener Intentar mantener la portería cero Que no nos quedaran cansados Y al final Pues también hemos llegado Por banda Y con peligro Que bueno Carretero ha tenido Una que no ha llegado La para el portero Y bueno Uruguay propia también Por banda Entonces los cambios Pues un poco Para darle frescura Al equipo Y bueno Yo creo que Todos los jugadores Que entran a puerta Y estamos unidos Y bueno Competimos muy bien Y es que estoy muy contento Con el equipo Lo digo Cada jueves Pero es que es la realidad Cada entrenamiento Se deja en el alma Y bueno No se le puede pedir A este equipo Un equipo tan joven Que poco a poco Va creciendo Y bueno Nosotros nuestro objetivo Es mantenerla en la categoría Y bueno Cuando la tengamos Con el objetivo cumplido Pues si en vez de poder quedar En el noveno Podemos quedar al octavo Pues mejor Fran El entrador visitante Hablaba de la impulsión Que quizás Ahí ha habido Un año después del partido Bueno Para mí ha sido Falta Y tarjeta Bueno ya lo valora Un poco El árbitro Puede ser Que a nosotros No ha pasado Que el árbitro No se diera cuenta Que ya tuviese una amarilla Puede ser Porque a nosotros No ha pasado Y la haya sacado Muy rápido Y cuando se ha dado cuenta Pues ya ha visto Que era la segunda Puede pasar Pero vamos La patada Estaba dada Y bueno Para mí Si por lo menos Falta Era Si Un jugador Menos Si Claro Se cuesta En este campo El serpe natural Nosotros que hemos circulado Por tramos bien Bueno Pues cuesta Cuesta Contra un arco Que sigue sin perder En casa Individualmente ¿Qué te ha gustado más? ¿Algún futbolista en especial? Bueno Casky está muy bien Portería cero En cuatro partidos La defensa está muy bien Bastos está muy bien Antonio Nicolás está muy bien Manuel Monsánchez está muy bien Cuando entra Frank Utrera a puerta Cuando entra Rosales a puerta O sea que estoy No hay que individualizar Porque el equipo Al completo está bien Arriba Carretero trabaja Javi trabaja Cristian cuando entra trabaja O sea que No hay que individualizar Pero estoy muy contento Con los 21 de la plantilla Manu Gómez dio un sustito ¿No? Sí Ahí íbamos a hacer un cambio Y por lo visto Se le había quedado un poco Trabada la rodilla Ahí en el césped Y bueno Por fortuna parece que Ahora mismo no es nada Al mismo cuando se le enfrentó Si tendrá algo Esperemos Esperemos que no Próximo departamento Alcalá Partido complicado Porque es un partido fuera Es verdad que ellos tienen Tres puntos No sé cómo habrán quedado hoy Eso no significa Que no te pueda ganar Ya hemos visto que cualquier equipo Te puede ganar En esta categoría Y bueno Hay que trabajar Para cuando volvamos a casa Sacar algo positivo de allí Y seguimos sumando Y estemos arriba En la clasificación Farán cinco partidos últimos Cinco Que se ha sacado Tres victorias Dos empates Sí Y ya te digo Que hemos entrado Una dinámica muy positiva Y queremos alargarla Lo máximo posible Porque esto viene en racha Después Pierdes un partido La gente se desmotive Bueno Hay que alargarla Todo lo posible Y bueno Ya te digo Cada jugador que entra Si juega Huerta Porta Si juega Paco Porta Si juega Zurdo Si juega Antonio Es que cada jugador que entra Y estoy muy contento Lo cierto es que a este partido Se le tenía un respeto ¿No? Mucho respeto No Nosotros sabíamos Que iba a ser difícil Pero vamos Hemos salido del minuto uno A por ello Bueno Hemos tenido varias ocasiones De gol también Antes del primer gol Y bueno Ya te digo Sabíamos que Con Javi Con Carter Que son gente rápida Arriba Le podemos hacer mucho daño Y bueno Al final Podemos conseguir los goles Y Carretero se ha quedado A las puertas Y una cosa Para mí La última ¿Hay opciones De incorporar A algún futbolista? Sí Fichas Fichas libres tenemos Estamos buscando futbolistas No nos queremos equivocar Porque ya Cuando salgamos a mercado Nos va a costar el dinero Y bueno Tampoco te garantiza Que te traigan los goles Entonces estamos ahí Andando pasitos firmes Pero bueno Poco a poco A ver si encajamos A algún futbolista Pero vamos Hasta ahora La plantilla está completa Está bien Y bueno Hay partidos que se marcan Y no se marcan Pero vamos Si traemos un 9 Tampoco nos va a garantizar Ningún gol Entonces bueno Hasta ahora Poco los jugadores Que estamos Vamos a muerte Y ellos están respondiendo Al club también Y no se marcan Y no se marcan Y no se marcan